Música Los esteros de Liberá son muy importantes para la conservación de la biodiversidad de la Argentina y en Colonia Carlos Peregrini se sienten orgullosos guardiares. Música Aquí se asentó la primera seccional de guardaparques y desde entonces se desarrolla un turismo responsable que ayuda a la protección de este sano ecosistema y da trabajo a sus habitantes. Música Colonia Carlos Peregrini se caracteriza por una rica cultura y la hospitalidad de su gente donde aún se mantienen sus calles de arena, sus arboladas, ranchos de adobe. Por la mansedumbre y abundancia de su fauna autóctona, la vida silvestre de la Laguna Iberá está al alcance del visitante todo el año como en ningún otro lugar. Música 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 Bien amigos, seguimos compartiendo nuestro programa desde adentro, seguimos recorriendo Mercedes, seguimos descubriendo cosas que nos encantaría además que ustedes también las puedan descubrir o venir y conocer como lo estamos haciendo nosotros. Nos acompaña Antonio, que es uno de las personas que está responsables aquí en lo que es, que recién compartimos imágenes con ustedes, lo que es justamente la laguna que recién mirábamos, este hermoso lugar tan natural, ¿no?, como es Iberá. Gracias por recibirnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Antes de comenzar con la nota, les cuento un poco la historia de este bellísimo lugar. Quiero contarles que mi amigo está tomando una especie de tereré, contame que es esto. Sí, sí, este es un tereré, nosotros acá le llamamos un tereré firno acá, porque el auténtico tereré, únicamente con agua y hielo y algún chuchito natural, que es un tereré paraguate. Acá nosotros le agregamos un poquito de esponja sobrecito, o cualquier tipo. A ver, pero para que la gente lo entienda. Sí. ¿Tiene hielo? Sí, sí, acá en este vasito hay hierba y hielo, con la bombilla que ven, y acá está el terminal que tiene hielo y jugo. Pero el auténtico tereré que nosotros conocemos, que es el tereré paraguate, únicamente agua y hielo, hielo y nada más. Y ustedes lo adaptaron, lo hicieron ustedes. Exactamente, sí. Bien, correntino, digamos, tereré correntino. Exactamente, este es ya el tereré correntino. Está muy bueno esto. Contame un poco, ¿sos funcionario de este lugar? No, no, no. Yo trabajo acá en el camping municipal, ya hace, como año, ¿no? Yo soy nacido y criado acá en El Grazo, ahí de Mercedes, que está acá a 120 kilómetros, pero ya hace más de 10 años que estamos por acá. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando. ¿Cómo nace este lugar, esta idea hermosísima? Y acá esto es algo, ¿cómo es? Que antes cuando no era reserva acá, la gente de acá del pueblo vivían de la caza, la pesca, de las arroceras. Y después que se creó como de cero esto desde el año 83, ahí se prohibió totalmente la caza, la pesca, la plantación de los arroz. Y bueno, de ahí empezó más o menos a venir turistas de todo, ¿no? Pero hubo que concientizar a la gente. No, no, más o menos, sí, costó. Sí, hubo un proceso, ¿no? Exactamente. Y adaptarla a los animales también, para que se acostumbre a la gente. Y después, con el correr del tiempo, viene la inversión, digamos. Exactamente, sí. En este lugar. Sí, sí, sí. Hoy en día ya, desde el 2000 más o menos, vivimos más del 80% de la población vivía. Y encontramos, bueno, hosteles, cabañas. Sí, sí, hotel, hospedaje, cabañas, camping. Este es un camping municipal y acá a 200 kilómetros hay un camping privado también. Y encontramos también, este, bueno, pequeños lugares para comprar. Sí, sí, también, sí. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, acá, 200 metros, hasta el pueblito, que se llama Tendonía. Acá no es el día. ¿Y cuántas personas viven en ese pueblo? Mil habitantes, más o menos. ¿Y la mayoría funciona, en esta historia? Sí, del turismo, sí. Yo le he llamado al 80%, más o menos, de la población vive del turismo. Además, trabajan en los campos, en los municipios. Corregirme si me equivoco. Estaba mirando, están hablando, la carretera. Yo hice algunos copetes y hablé justamente que era bastante complicado. Sí, sí. Es más, tuve por arrepentirme. Sí, sí. Pero créanme que si llegan acá no se arrepienten de haber venido. Sí, sí. ¿Tiene un cartel? ¿Puede ser que estén construyendo o que se vaya a construir una pizca de aterrizaje? Sí, sí. También, sí, sí. Y el tema del camino también, la idea, el proyecto está de hacer 40 kilómetros más de asfalto y los 40 kilómetros que queda mantenerlo con el ritmo, justamente para mantener un poco el ecosistema. Para preservar este ecosistema. Exactamente. ¿Y se conviven acá los carpinchos? Ah, sí, sí. Son animales que ya están desacostumbrados. Acá justamente ahora más tarde van a empezar a salir carpinchos. Y hasta inclusive en la costa del agua se suelen ver yacarías. Sí, es que lo vimos. Ah, lo fumamos. Sí, sí, sí. Hasta inclusive hay veces que suelen aparecer venado. Cierro en los pantanos, algún asuncio con suelo. ¿Y andan en el croissant? Sí, sí. Sin problema, sí. Son animales que ya están adaptados, acostumbrados, saben que nadie le va a hacer más. Hay gente aproximadamente llega a conocer este lugar por día. ¿Hay un registro? Sí, sí, sí. ¿Se calcula? Sí, acá nosotros nosotros en Información Turística, allá en el Centro de Interpretación de los Guaraparques, ellos por ahí están llegando un registro. Nosotros acá no. De la gente que viene. Que viene como nosotros, de paso, ¿no? Sí, sí, de paso, sí. Hay veces que viene una semana para ir a descansar, a conocer bien el lugar. Me contabas que el amanecer es hermoso y el atardecer también. Y el atardecer también. Justamente acá estamos en un lugar que es muy bueno para sacar fotos. Ahora lo voy a mostrar un punto que está ahí bien sobre el agua y es muy lindo para sacar fotos del atardecer. ¿Y el amanecer allá en el puente? No sé si ya me vieron. Sí, sí. Estuvimos en el puente, sí. Ese también. Pueden sacar muy buenas fotos y imágenes ahí. ¿Cuál es el origen de esta laguna? Mira, la laguna acá se formó hace más de 15.000 años atrás. Contabas lo que son de acá del lugar. Sí, sí, sí. Pasaba el Paraná acá. Ajá. Hubo un movimiento de suelo y bueno, cambió el canal del Paraná. Y bueno, acá quedó como pequeños laburones. Y a lo largo vimos también una especie de canales, como si fueran de arroceras. También, bueno, por eso le decía que antes también hay muchos canales artificiales que antes sacaban agua de la laguna con una bomba y abastecían una arroceras. Bueno, gracias por recibirnos. Ha sido muy amable y bueno, la invitación para la gente. Sí, sí, sí. Ya esperamos. Acá, colegas así como... yo soy guía acá del local. Hago paseo en lancha que habrán visto ahí que recién saliendo. Sí, sí, sí. Después caballatas, caminatas nocturnas y después alquiler de cachos también. Así que prácticamente estas 24 horas acá. De esto un poco hacemos así. Sí. Y bueno, la idea siempre es brindarle lo mejor al turista. Que bache lo más contento de acá del lugar y bueno, quien tenga ganas de volver o recomendar el lugar. Y hoy en día la mayoría que vienen es porque... Por recomendación. Por recomendación porque los datos ya muy... Nosotros llegamos así también, ¿eh? Exacto. No sabíamos nada de esto. Realmente. Pero bueno, seguramente mucha gente se va a enganchar de otro lado del lugar. De venir por acá. Acá el cambio, por ejemplo, todo el año está abierto. Cerramos únicamente en Navidad y Año Nuevo. Y después, todo el año año. Así que cuando quiera lo esperamos. Es una especie de retiro espiritual llegar al turista. Exactamente. Realmente. Y créeme que cuando llegue a Mercedes voy a probar el... Dale, dale. El creeré... Sí. El correntino, ¿eh? Estamos acá. Vamos a hacer probar. Bueno. A ver. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Vamos a ver. Vamos a ver algo. A ver cómo hacemos. Me está mirando. Hay mucha gente que me está mirando, ¿eh? Está bueno. Está rico, ¿eh? Está bueno. Está bueno, bueno. Sí, sí, está bueno. Buenísimo. Venga, se deja tomando. Está bárbaro. Creo que la productora, creo que el mate bárbaro lo voy a abandonar por un tiempo, ¿eh? Está bueno. Está muy bueno, ¿eh? Gracias. Sí, bueno. Borja cuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.